Aquí tengo tres jabones y los tres jabones son con la misma fragancia. Están hechos estos dos en la misma forma y este es en caliente. Caliente es que cocine el jabón, ¿ok? Pasó por el proceso del cocinado y después se le echó los aditivos que tenía que echarle la fragancia. Este fue en frío y la fragancia que yo usé es Citrus Fruity. Esto no huele a nada de la fragancia y eso fue prácticamente al otro día ya no tenía ninguna fragancia, ninguna. Bueno, esto fue el proceso de la sosa, el calentamiento una vez que se va al gel porque a veces los flash points de los aceites son a veces 160, 180. Y si el jabón se calienta demasiado, pues esto se evapora, la fragancia se evapora. Y no, esto a lo que huele es a como a mantequilla de chill butter. Huele como a los aceites que se usaron. Este fue en frío, pero no se fue en gelatina. Pero no tiene ninguna fragancia tampoco. Pero no huele igual que este. Este tiene un olor, pero extremadamente suave a la fragancia que se usó. Este no tiene ninguna. Este fue por el proceso de gelatina cuando se calienta. Y este puede ser que cuando se vaya a bañar y eso salga un poco la fragancia, pero un 2% le doy que tiene. Este fue en caliente y este sí huele. Y ya este está listo para usar ya que fue cocinado. Esto, esto, lo que, con este video lo que le quiero decir es que si van a estar usando fragancias suaves, que no, como el cítrico, el coco, fragancias así, mejor hagan el proceso o en melt and pour o en caliente. Así se garantiza que la fragancia no tiene que pasar por la sosa, la sosa, este, el procedimiento de la curación y todo eso. Ya haciéndolo en caliente, automáticamente ya la sosa se neutraliza. Una vez que ya lo tiene en un pH de 9 a 10, ahí usted pone la fragancia y todos los aditivos que vaya a poner. Y garantiza que la fragancia va a estar intocable por la sosa. Esto, espero que este video lo haya ayudado en algo. Y cualquier cosita, pues, deje un comentario abajo. ¡Gracias!